La Asociación Española de la Carretera ha denunciado el estado de algunas de esas vías. Asegura que los recortes en mantenimiento han deteriorado unas infraestructuras que en el momento de su construcción fueron ejemplares. El origen de cientos de accidentes está en el mal estado de nuestras carreteras. Hoy un informe asegura que en muchos casos se encuentran tan mal como hace 30 años. Un informe de la Asociación Española de la Carretera asegura que nuestras vías principales y secundarias necesitan 5.500 millones de inversión en mejoras de asfaltado o señalización. ¿Qué pasaría si este alambre que sujeta la señal de prohibido en una transitada carretera secundaria se suelta? ¿O si el conductor de la motocicleta no belceda el paso? ¿O si chocamos contra este quitamiedos? Esos 5.500 millones hay que gastárselos ya. Precisamente lo estáis viendo este de la A5 es uno de los miles de tramos de carreteras españolas que se encuentran en mal estado. De hecho el estado del pavimento recibe la peor nota en los últimos 25 años. Una situación que no se reduce solo a esto. Tampoco aprueban las señales verticales de las que habría que cambiar unas 325.000 ni la iluminación con el 21% de las luminarias apagadas. Nos encontramos unos niveles de conservación del firme iguales a los de hace 25 años. El conductor va casi más pendiente de cómo está la carretera, que está más atento a la información que nos da, la señalización, etc. Al lado de la mañana ya no hay luz. Al estar el asfalto en peor estado, no renovarlo, no cambiarlo cada cierto tiempo, pues sufre más el coche y hay más peligro de accidente. Y nosotros que vamos con camiones, pues lo que conlleva pues eso, pues la carga se te puede mover, puedes tener un accidente. Esta asociación habla de una brillante gestión en la construcción de las carreteras, pero asegura que ahora hace falta invertir en su mantenimiento. En total unos 5.500 millones de euros.